Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Estoy trayéndoles nuevas filtraciones que han salido a partir del último mantenimiento. No son muchas, como se esperaba, debido a que acaba de salir el nuevo mundo, entonces... Me, no esperábamos casi nada. Primero, antes de empezar, aclaro una cosita. Al parecer ha estado circulando una filtración de que agregaron el ID de Dukteblin. Le pregunté a Random Plugs, ya que ni en la página de DLM ni en la página china estaba esa filtración. Y al parecer la filtración es real, pero muy antigua. Yo la verdad no tengo memoria de cuándo salió esa filtración, pero si ya ha estado desde hace años... Entonces, sí es muy posible que se me haya olvidado. Y el hecho de que ninguna de las dos páginas mejores para ver filtraciones lo ponga... Entonces confirma que efectivamente no es una filtración actual. Creo que nos va a interesar más cuando se filtre el ID de Dukteblin, pero de DSOD. Ya que el de DM, que fue el que se filtró, supuestamente ya estaba desde antes. Vale, ahora sí. Lo que es nuevo en el código del juego. Lo primero es ID de tableros y fundas para Reginald Castle o Shark. Ya sabemos que al final de este mes va a salir el evento de Shark en donde va a ser desbloqueable. Por lo tanto, obviamente van a venir tableros y fundas de este personaje, así como todos los demás personajes. Y pasándonos a algo un poquito más interesante. Una nueva función para rotar la pantalla del juego. Uff, cuando vi esto me emocioné muchísimo. Ahorita les voy a decir mis teorías. Pero primero vamos a leer lo que es cada una de estas cosas. El primero es nada más para guardar cómo está la orientación de la pantalla en estos momentos. El segundo es la pantalla en horizontal. El tercero es el nombre de esta función. Orientación de la pantalla. El cuarto es la pantalla en vertical. El quinto es el comando CMD. Y aquí nos dice que es para cambiar entre modo Portrait y Landscape. No me acuerdo cómo se traduce en español. Pero bueno, vertical y horizontal. Luego el sexto, el penúltimo, XP. Esto es más lo que pasa. Bueno, al principio no sabía qué era. Dice cambiar la orientación de la pantalla para regresar a la pantalla principal. La pantalla azul, pues. Aquí yo dije, what? ¿Cómo que voy a cambiar la orientación para poder regresar a la pantalla principal? Simplemente cerraría el juego y ya. Se me hizo un poco raro, pero ya el último, el yes, no. Es una pregunta. ¿Cambiar la orientación de la pantalla y regresar a la pantalla principal? ¿Sí o no? Eso quiere decir que cada vez que cambias la orientación de la pantalla, vas a estar obligado a regresar a la pantalla de inicio. Y cuando lo hagas, te van a preguntar. Oye, ¿estás seguro que querías hacerlo? Y recuerda que te vamos a regresar a la pantalla de inicio. Ahora, de vuelta a lo que les dije, cuando lo vi en la mañanita, me emocioné muchísimo por el hecho de que dije, ¡Ah! Ya con esto habría un poco más de espacio y podrían meter las zonas péndulos para cuando salieron ARC 5. Claro, imaginándome que toda la pantalla del celular, de los dispositivos móviles, iban a estar completamente lleno con el campo. Pero luego pensé, espera, ¿no existe ya una versión que sea alargada? Y sí, ya tenemos una que es la de Steam. Y simplemente lo que hace es agregar a los lados cosas extras, cosas que ya están dentro del mismo juego. Generalmente al izquierdo son las cartas y la descripción. Y del lado derecho es el, bueno, dentro del duelo es el log del duelo, lo que está pasando en el duelo. Entonces, creo que va por ahí la cosa. No se emocionen de que va a ampliar el espacio, sino más bien creo que se va a ver como la pantalla de Steam. Ahora, esto estoy infiriendo que nada más va a ir para los dispositivos móviles. Tal vez también venga para el Steam. Estaría genial el hecho de que nos quitaran las otras dos partes y que se juntara todo en nada más el cuadrito pequeño que está en medio. Que fuera así como si fuera un celular. Porque así podríamos, ejemplo, estar haciendo otras cosas mientras jugamos. Entonces podríamos poner un autoduelo, hacer nuestras tareas, hacer nuestro trabajo, poniendo código. Y con eso ver ya que cuando termine el autoduelo, picarlo otra vez y listo. Terminar nuestras cosas del juego al mismo tiempo que estamos haciendo otra cosa. Digo, espero, espero que sea así, pero la verdad es que no creo que en Steam lo pongan. Estoy casi seguro que esto es únicamente para los dispositivos móviles. Y como dije, no creo que sea para ampliar el tablero del juego. De todas maneras hay que esperar a ver cuando sale esto. Muchas funciones salen luego, luego. Pero hay otras, unas pocas, que tardan muchísimo en llegar. Entonces, esperemos que esto sí salga rápido para ver qué tal se ve. Aunque estoy casi seguro que los que estén en dispositivos móviles se van a quedar con la parte vertical. Pero bueno, diganme ustedes qué opinan en los comentarios. Como dije, era un video pequeño. Nada más para actualizarlos con lo que salió en las últimas filtraciones. Bueno, en parte eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para no perderse de más filtraciones. Y más cosas que salgan en el futuro. También acerca de sexal. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.